Un evento mando se aproxima y los hombres preguntan qué Puedes temor a sus vidas domina sin saber que a las puertas de estar Jesús viene, Jesús viene, Él vendrá a la tierra Nos daremos su gloria sin mar El reloj de los tiempos anuncia Que el maestro a la tierra vendrá Y con Él mi vida mejor vida Y con sangre su ropa clavó Jesús viene, Jesús viene Él vendrá a la tierra Gozaremos su gloria sin mar Del sepulcro santa y odioso Nos creyente en Cristo Jesús Y con Él, Dios, viremos glorioso Transformado que el cuerpo con Jesús Jesús viene, Jesús viene, Jesús viene Él vendrá a la tierra Gozaremos su gloria sin mar ¡Gloria! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor!